El examen ser bachiller se rendirá esta semana y gracias a la Universidad Internacional SEC llegó la Casa Abierta Cuestionarios. ¿Esto qué significa? Que durante 48 horas tendrás acceso a todos los ejercicios interactivos, los simuladores, las videolecciones y las clases grabadas de Cuestionarios. ¿Cómo puedes acceder? Sencillo, a cualquier hora del miércoles 27 y jueves 28 de junio ingresa a Cuestionarios.com, registra tus datos y listo. Tienes acceso a todas nuestras herramientas hasta la medianoche. Ponga a prueba tus conocimientos y rinde los simuladores que son muy parecidos al examen ser bachiller para que vayas con total confianza al examen. No pierdas esta gran oportunidad que te brinda la Universidad Internacional SEC y Cuestionarios.